Bueno, en una hermosa tarde aquí desde Buenos Aires, junto a Nacho Prado y a Daniel Campos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, saludos a la gente de Bella Flor y a la gente que está mirando justamente a ver esto en el blog. Bueno, y qué gusto poder compartir este nuevo camino que emprenden como dúo. Sí, la verdad que ese rato yo quería más o menos hacer una historia aparte, no queríamos... Yo sabía que comento hace mucho a Nacho y después, cuando se acercaba la temporada, dije, mira Nacho, yo ya no aguanto más. Quiero hacer el camino, no quiero quedarme con duda, saber cómo me hubiera ido. Y bueno, estaría buenísimo que no se sepan los 12 porque ya habíamos llegado a un entendimiento terrible con respecto a lo musical. Y lo propuse y el Kia agarró el viaje de una y después se lo comunicaba la banda y ellos tomaron la decisión de quedarse con los chicos. Con nosotros, bueno, también decidieron hacernos al aguante. Y bueno, fue todo muy rápido y muy único porque en tres meses tuvimos que preparar todo el disco, armar la banda. Que la banda estaba, que la banda estaba, son de 25, pero eran tres músicos nuevos que eran los socios que estaban conmigo. Y bueno, y decidimos salir con Nacho ahí con la cuestión de coño, más allá de que desde la otra parte no haya tantos coños. Nosotros por lo menos nos salimos bien de esa forma. Bueno, hoy lo dejamos con la palabra ahí. No, pero no importa porque en total tenemos mucho tiempo. Vamos a aprovechar. Sí, Nacho, me lo decía. No, no, que o sea, fue muy lindo el tema de preparar esos 16 temas. Y eso fue una locura por una cuestión de que en tres meses tuvimos que hacer una superproducción. Por ejemplo, me dijo que no y cuerpo a cuerpo tienen cuerdas. Y bueno, fue una locura también el tema ese de grabar en diferentes estudios como para ir ganando tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad estamos muy contentos. Claro, fue una locura, fue una maratón en cierta forma. Claro, yo una parte estaba grabando, la guitarra estaba grabando a un lado, la viola, el acorde en otro, el bombón en otro, el teclado en otro, el de Buenos Aires, el de Salta, los violines. Y después juntábamos todo y no, entonces fue una locura. Pero fue muy lindo, fue muy lindo la verdad que lograr 16 temas. Creo que va a ser la última vez que grabemos 16. Ahora en el momento vamos a grabar 12. Pero teníamos que salir y bueno, queríamos tener un material como para defender en vivo un show. Pero también, o sea, hacemos temas que veníamos haciendo con los guaraníes, ¿no? Como Tu Último Cantor, Hasta el Cansancio. Hay unos enganchaditos de samba. Justamente la intro nuestra es un enganchado de temas clásicos que marcaron la carrera nuestra. Y de estos 16 temas, ¿cuáles fueron esos que ya llegaban los últimos días y no sabían si los iban a grabar o no por falta de tiempo? ¿Cuáles eran? El 20, oye, que nadie preguntó eso. Nadie preguntó eso. No, no, por ejemplo, hay un tema, hay un tema que no teníamos ganas. Ya estamos tan cansados. Imagínate estar de tres meses casi, era de lunes a lunes porque era meter en el estudio cualquier hora. ¿Y grabaron en Córdoba? Grabamos en Córdoba. ¿Y 11, no? Sí, pero aparte salimos a la mañana, íbamos al estudio, probamos todo el tema y veníamos al estudio nuestro. Y uno de los últimos temas fue, bajo un circo de carpas, la verdad que entramos a grabar sin ganas, es decir, la verdad. Sí, estaban hechos los arruinos vocales, gracias a Dios, como te decía, en el 2002 que estamos juntos, ya lo conocimos tanto, empezamos a cantar el tema mientras lo íbamos grabando, lo íbamos escuchando de musical, y él, bueno, acá, acá va no te sé dónde, acá va a ser tal cosa, acá va a ser, y los primeros grabamos que no venían estos temas, y era ese, y... Y el Dale Negrita, y el Dale Negrita, y el Dale Negrita, que tenía la chapa, dejémoslo para el próximo disco, por favor, decimos, dejémoslo para el próximo disco, y no, 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 terminemos ya, terminemos ya, porque la semana que viene no hay más sala, y encima, robando a Dios de tener sala, fue una cuestión de que el estudio donde estuvimos nosotros, estaba grabando mucha gente, pero bueno, tengo que agradecerle de corazón a la gente que nos permitió quedarnos hasta el final, ¿no?